Desde el 28 de febrero y hasta el 2 de marzo, la Administración Municipal realizó una gira de servicios en el Magdalena Medio Sonsoneño, donde estuvieron presentes las oficinas de aseguramiento en salud y la oficina principal del CISB. Cada dependencia trabajó en pro de darle a la comunidad de los corregimientos del Magdalena Medio una atención especial en cada uno de los servicios que requerían. En el Magdalena Medio, por directriz del señor alcalde, se hizo una gira de servicios de las principales oficinas de aseguramiento en salud y oficina principal del CISBEN. En aseguramiento en salud se atendieron más de 99 personas en los cuatro corregimientos. En los trámites que se realizaron fueron traslados de EPS, portabilidades, afiliaciones, actualizaciones de documento, cambio de nivel en la EPS y cambios de IPS. Con el tema del CISBEN realizamos actualizaciones de la ficha del CISBEN, cambio de documento, solicitud de encuesta en verificación y solicitud de encuesta nueva. Esto se realizó con el software principal con el cual nos estuvimos desplazando a los cuatro corregimientos del Magdalena Medio. La respuesta de la gente fue muy positiva, acudieron a todos y cada uno de los servicios que llevamos desde la administración municipal. En estas jornadas de atención a la población también se actualizaron datos y se recibieron peticiones y aportes en general. Nos desplazamos a los corregimientos del Magdalena Medio para hacer una jornada de servicios, para que todas estas personas se incluyan en todos los programas sociales que tiene el Estado y conocer cuáles son sus beneficios. Desde la Secretaría de Inclusión Social se desplazaron todas las dependencias como lo son Familias en Acción, Discapacidad y Juventud. Desde el programa Familias en Acción, que está haciendo la transición a Renta Joven, se capacitó a las personas, se les dio la información de cómo va a ser la actualización, se les hicieron las actualizaciones tipo 1, modificaciones que había que hacerle a alguna información que tenían estas personas y actualizar toda esta base de datos. Desde la Oficina de Discapacidad se hizo la focalización de las personas que hayan situaciones de discapacidad en este corregimiento, en estos corregimientos, conocer sus necesidades y buscar la manera de que puedan acceder a los programas sociales con el certificado que da el municipio. Ya desde la parte de la Coordinación de Juventud, que les cuento que en el momento está en carga de la cabecera municipal y de los corregimientos del Magdalena Medio, se visitó algunas instituciones educativas y habló con algunos líderes juveniles que tenemos allá en esta zona y conocer las necesidades, qué programas podemos trabajar con ellos y desplazar a toda la comunidad y desplazar todos los programas que tenemos en la cabecera a estos corregimientos. Por la parte del programa Jóvenes en Acción, que ya está haciendo la transición a Renta Joven, se está buscando la capacitación por parte de Prosperidad Social. Ya el 15 tenemos una reunión con esta entidad del Estado y poder brindar una información más clara a todos los jóvenes que están interesados en ingresar a este beneficio para que puedan inscribirse los que no están inscritos y empezar a recibir este beneficio. Se espera que estos proyectos que benefician a la población continúen y que la comunidad siga siendo parte de cada uno según sea su necesidad.